Hola, José. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué me tienes que hacer esos palos, macho? Oh, madre mía. Bueno, que te llevas por delante los gris, chaval. Me tienes que hacer el último palo que te queda. Sí, os queda aquí todavía que cambiarte el hierro 4 y vamos a poner la varilla del híbrido 3 que tienes, para que a veces consigues pegarle la bola. Vale, pues vamos a hacer un programa de eso, porque la verdad es que has hecho una labor extraordinaria con los palos. A mí me ha cambiado completamente todo y yo creo que es bueno que se conozca cómo se hace, cómo se trabaja y además el cambio que se produce. Porque incluso has colocado las cabezas de los palos, no este, porque son los de links, los otros palos. Exacto. Las has colocado cuadradas que no me estaban cuadradas perfectas y has cambiado las varillas. Se lo vamos a enseñar todo ahora y cómo se trabaja y vamos hablando de lo de siempre. de nuestras cosas, del golf, de que nos hace falta unos anunciantes estupendos que van a salir beneficiados por ellos, de todas esas cosas. Empezamos. Empezamos. dibo. Até a día vale. ¡Suscríbete al canal! Mas Oye, que te queda este palo, luego enseñaremos los demás, porque estás cambiándome las varillas que tenía en el juego de Tyler Met antiguo, que tiene 20 años, pero las varillas son muy buenas, estaban en buen estado, y también me vas a cambiar los grip. A mí me gusta más decir empuñadura, pero no sé qué manera tenemos que hablar en inglés, ¿verdad? Empuñadura. Sí, hay que decir que previamente hemos probado sus palos, estuviste golpeando tú los links, luego los ras, y vimos que el impacto era muy bueno en la cara del palo de los links, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Y sin embargo, la varilla sí sembriaba y no salía la bola con el mismo control que salía con esto, entonces lo que vamos a hacer va a ser quedarnos con la cabeza que nos gusta y coger la varilla que nos gusta, y ya automáticamente cambiamos los grip, la empuñadura. Tenemos pendiente todavía el tema de los drives, que tú me dices que, pero eso lo vamos a ver en campo la semana que viene y a lo mejor luego se lo contamos, porque él me dice que es bueno que utilice la varilla que tengo para el drive actual y para el 5, y yo no lo tengo muy claro porque todas las otras varillas son como esta, y a lo mejor me viene mejor, pero es que si tú me lo dices yo te creo, pero de todas maneras lo vemos en campo. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer para cambiar es despegar lo que es la cabeza de la varilla y lo que vamos a usar va a ser un extractor de varilla y lo que vamos a usar, pues bueno, un calentador para calentar la parte de aquí, derretir un poco lo que es la pega que tiene y saca la varilla. Sí, yo luego te cojo esto que va a hacer falta y te lo voy dando. Venga, perfecto. Bueno, ese no, hoy no hace falta ahora. ¿No? No, porque eso es sobre todo para la varilla. Es para la empuñadura, ¿no? Exacto. Aquí aflojamos un poquito y cogemos esto, que en esta época del año viene muy bien. Sí, ayuda mucho a pasarlo fatal. Ayuda mucho a pasarlo bien y ahora pues bueno, lo que hacemos es, ponte por aquí, que aquí lo va a ver mejor. ¿Veis? Por aquí. Oye, que me quemo yo. Lo que hacemos es calentar la cabeza, lo que es el cuello del palo y ahora ya lo que hacemos es irlo rotando poco a poco de manera que se va calentando y por dentro se va despegando. El sand nos dio muchos problemas, ¿verdad? Bueno, el sand con eso que era la varilla era de acero y era mucho más larga el cuello del sand, de los clíberas. Nos costó mucho trabajo pero al final salió. Un poquito más de paciencia, tardamos más en calentarlo y sale. Era Tisley, eran bouquet, Tisley. Y costó, era una varilla muy larga, efectivamente. Pero estos están saliendo generalmente bien. Ha habido muchos problemas. Incluso con un poquito menos tiempo a lo mejor se atrían, pero no más rico. A mí me funciona bien así. Habrá gente que se dedica también a esto, que a lo mejor tendrá su aquel, ¿no? Además este y yo tiene su de brillo, ¿no? Pero a mí personalmente me funciona bien. Ha sido un reto el cambiarte todos los huevos, la verdad, porque yo cambié alguna varilla suelta, pero el hacerlo bien durante todos los palos y que luego, como tú bien sabes, que se quedase en perfecto y sobre todo una de las cosas que me ha sorprendido es que la posición es exacta. O sea, el palo lo dejas caer, se queda perfecto. No hay que hacer ningún cambio ni ninguna modificación y a mí me ha ayudado una barbaridad porque he ganado en tranquilidad para dar el golpe. Y ahora ya vamos a extraer la cabeza, vamos a coger esto con algo que no os quememos. Que el otro día sabes tú cómo quema, ¿no? Sí, sí, quemaba como un demonio. Más que nada porque... Mira, 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 acércate, acércate. Mira cómo sale. Cometí la torpeza de tocar una cabeza con las manos sin darme cuenta. Vais cómo va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo. Se va despegando y sin apenas esfuerzo. Bien, eso no pasa de ahí. Se queda el perrone que se llama, está muy calentito. Lo cogemos y lo quitamos rápido y ahora lo siguiente es limpiar la zona de dentro de la varilla. Aunque en este caso no lo vamos a hacer porque esta no queremos, esta cabeza no es la que queremos. No. Entonces, esta la vamos a dejar con cuidadito, de no quemarnos. Sí, sí, porque abraza, ¿eh? Abraza. Y ahora ya podemos despegar la varilla. Ya tenemos la varilla y hay que limpiarla. Que queremos usar. Entonces, la limpiamos un poquito el cuello. Le lijamos un poquito la pega anterior. A mí me gusta limpiarlo un poquito, como yo tengo aquí un poquito de disolvente. Y se queda como nueva esa parte. Lo dejamos por aquí y pasamos a sacar la cabeza que queremos, ¿no? Podría haberlo limpiado por este programa, pero no lo he hecho para que ustedes puedan ver que le doy en el medio y por eso está todo lleno de marcas en el medio. Eso decía uno, vendo dry de segunda mano con el punto dulce nuevo. Con el punto dulce nuevo. No lo había pegado nunca en el medio, macho. Madre mía. Eso es porque no ha dado clase con nosotros, ¿eh? Ah, sí. A mí me han venido muy bien las clases que me han dado. Que son clases muy sencillitas porque me corriges dos cosas. Rápidamente lo coges, no es... No, y te pones no sé qué y de marcas que te pierdes, sino rápidamente con dos indicaciones sale. Y este es el único palo que había partido. Y me pusieron una varilla que no me gustaba. Nunca me había gustado. Nunca te gustó, ¿no? Sí. Ahora vamos a ponerle una que te gusta. Aldila tiene varillas muy, muy buenas y muy convencionales. ¿Qué pasa? Que al final, es lo que hemos hablado muchas veces, las varillas valen una pasta casi. Yo creo que es 70% del costo de un palo, el 80. Y... ¿Qué pasa? Que al final en las tiendas, ¿qué quieres? Una varilla, si tú le dices a una persona que quiere una varilla en condiciones, que la varilla vale 60 euros. 70 euros. Joder, pues no sé qué entonces qué hacer. ¿Qué hacen? No lo cambian. Al final te tienes que adaptar al precio y pones varillas que evidentemente no tienen esa misma calidad. Son varillas, como todos los coches, ¿no? Tienen gama alta y gama baja. Pues al final terminas poniendo una varilla más blandita y se nota. Al final se nota. Yo no puse objeciones y me cobraron... No me cobraron 60 o 70 euros, te lo aseguro, ¿eh? Me cobraron el precio de un palo nuevo, ¿eh? Y de... 100 pavos, ¿no? Y más. Pero no me la colocaron bien. Y la verdad es que no volví a ir a ese club porque me pareció una estafa y tampoco volví a pedirle nada al que lo hizo. Porque es gente de todo tipo, ¿eh? Es que tenemos que valorar un poco que no podemos ser tan tan caros. Evidentemente en una tienda te interesa vender palos nuevos, pero esto también es rentable. Y esto es una necesidad del alumno, ¿no? Es muy, muy importante para el alumno. Que se sienta arropado con uno de estos cambios porque inmediatamente se nota su juego rápidamente cambia. Y la verdad es que es importantísimo tener todos los paros en condiciones para poderlos jugar con una varilla que se adapte a tu swing y a tu velocidad, ¿verdad? Mira qué fácil, qué fácil, macho. Sí, sí, facilísimo. Nos ha quedado bien porque no hemos tenido que hacer ninguna toma falsa y sale todo rápido. Además está siendo, vamos, instantáneo, ¿eh? Sí, sí. A esta sí tenemos que limpiarla, tiene más peca. Pero igual. Luego les vamos a enseñar el funcionamiento, no de este palo, porque hay que dejarlo secar 24 horas, ¿verdad? ¿De cómo cambia el grip? Sí, pero todos los demás que me has cambiado, que se nota mucho y que merece la pena, además. Enseñarles todo el juego, el cambio del juego, el cambio de las varillas. Que además es que ha mejorado mi juego una barbaridad y ha ganado en muchísima distancia. Porque ganar 15 o 20 metros en un palo en muchísima distancia. En muchísima distancia. En un hierro, además. Cuando cambiamos, ¿vale? Me diste tú, joder, le hace un agujero. En este caso, la pega no se ha quedado dentro. Si no, lo que tenemos que usar es un taladro, ¿vale? Adaptado a la anchura por dentro. Y en este, por ejemplo, pues sí lo tenemos que hacer. ¿Vale? Quitarle esa pega para que cuando usamos el pegamento, también pegue por dentro y el palo tenga mejor agarre. ¿Vale? Aunque vamos a pasar a hacerle un poquito el taladrito. Hay que verlo todo. Y ahora es cuando José se abre la mano con el taladro y nos queda una toma falsa magnífica. En el hospital, la segunda parte. Qué graciosillo, ¿eh? Está hoy, ¿eh? Bueno, si lo hubiera hecho yo, te aseguro que así hubiera sido. Yo la verdad es que soy de esos que cuando taladra en su casa pasa al otro lado de la habitación. Escúchame, eso me pasó a mí en un piso viviendo en Córdoba, que fui a poner un cuadro. Cuando me lo acordé, tenía el taladro en la casa de al lado. Bueno, esas son peores. Yo fui en la habitación de al lado, la tuya es en la casa de al lado. Esa es una movida peor todavía. ¿Vale? Lo dejas bien limpio todo, claro. Exacto. Porque ese sí lo vamos a poner. Y ya lo tenemos entonado para darle la pega que decías, ¿no? Exacto. Pasamos a hacer la mezcla. A ver si estoy buscando una cosa, ahora no la encuentro. Con tanto, enreo. Que es una lija para lijar por dentro y dejarlo bien. Pues no sé dónde está, majo. Si quieres, mientras lo termino de limpiar, pasamos luego a la siguiente parte. ¿Eso es el papel? No, este no es otro. Lo dejamos aquí y hacemos, ya cuando tenemos todo para pegar, y lo montamos y pasamos luego a probar, ¿no? Y pasamos luego a probar, me parece bien. Hasta aquí la primera parte. Volvemos ahora mismo. Sigan los consejos. Suscríbanse. Golfi le está saliendo por ahí a José Miguel. Y ahora a mí también. ¡Ay, que me come! No sé si va a caber Golfi, pero bueno, esta es otra historia. Y esto... Y síganos los consejos. Y por favor, si quieren anunciarse con nosotros, no tienen más que llamarnos, ¿verdad? Esto hubiera quedado mucho mejor si mientras tanto nos tomamos una cerveza, que nos comemos unas patatas. Hablamos de lo ricas que están. O una marca de palos, que quiera ver cómo se cambia su material también. Sí, porque ya estamos libres de marcas de palos, con lo cual ya podemos hablar. Volvemos ahora mismo, no se me vayan. Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del gol? Esta es tu oportunidad. En el Club de Golpozo Blanco y la Academia Gol 86 podrás iniciarte por solo 5 euros. Un curso que está subvencionado por la Real Federación Española de Gol y la Real Federación Andaluza de Gol. Aquí abajo te voy a dejar el LAC, que es holagol.es, y mi teléfono de WhatsApp, que es 678-588-420. Te esperamos. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gol Radio y Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfe. Gracias. Hasta luego. Chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Golpozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España, de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? Necesitan todo tipo de muebles para su casa. Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono, 925-38-3553 Whatsapp, más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp Más 34 667-7078-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Quiere mejorar su juego, quiere mejorar su hándicap Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros Como yo, del lince Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe La van a encontrar en la página web de mesasillas.es Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet Una página web espectacular Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad ¿Por qué? Pues porque llega a las redes mías personales, llega a las de Conchingol Radio y Televisión Las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas Las de Pumobat 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com Son las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo Y les va a gustar Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España Incluso en cualquier punto del mundo Centroi21 se lo va a dar Y específicamente Centroi21 Antilla, con dos sedes en Madrid Les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf Les voy a dar la página web que es un poquito especial Centroi21.es Barra agencias, barra Antilla Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La GIT Es la mejor marca estadounidense y mundial Que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf Y para la vida en general ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar La revista se llama Soy Golfista Y su página web soygolfista.com.co Como dice mi amigo Rodrigo, su editor En ella van a encontrar los mejores artículos No solamente de golf, sino de muchas más cosas Bueno, y a mí Y yo no estoy escribiendo mal A ustedes les gusta Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co Y también mis artículos Que uno hace lo que puede Oye, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto Ahí pica española Ah, ahí lo tenemos Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo Lo tengo muy presente y lo veo Y lo veo cada vez que haces el programa Muchas gracias, tío Esto, ya ven Un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión Muchas gracias Volvemos Hola, soy José María, buen día Hola, soy Alfonso, buen día Y nosotros también vemos Coaching Gold Radio Y Televisión Un saludo Un saludo Bueno, ya hemos limpiado la cabecita ¿Vale? Ahora vamos Sí, ha quedado perfecta Y no me he quemado No me he quemado Está todavía calentita, ¿eh? Pero ha estado a punto Sería la segunda vez que cometo el mismo error Y ahora aquí una parte bastante importante Es meterle el ferrol ¿Vale? Que hay que meterlo aquí Que eso hace también que la varilla cimbre menos Y que no se rompan tan fácilmente Sí, es importantísimo ¿Vale? Que nosotros tenemos este Lo hay más exacto Pero yo creo que vamos a conseguir Llevarlo hasta su sitio Sí, siempre lo he llevado Vamos a medir Que la varilla entre aquí ¿Vale? Que va bien Que va bien Vamos más o menos A saber hasta dónde he llegado Para meter el ferrol Hasta el sitio Vale, pues vamos ahí ¿Vale? Vamos al otro lado Otra cosa importante Por la varilla Ponerla En este caso Hacia arriba Porque la cabeza vaya hacia abajo ¿Te acuerdas que los dos Primero me equivoqué? Sí, los dos Estas en realidad Pero tal Pero que me enteré Porque me lo dijo él No porque me había dado cuenta yo Y ahora vamos a meter Esto aquí Está un poquito duro Sí, está pasando las canutas Un par de golpecitos Y ya está A su sitio A su sitio Voy a medir Aunque sea otra vez de nuevo La cabeza Que la tengo yo Exacto Vamos a meterla un poquito más ¿Tienes que darle más? Sí, vamos a pasar Como yo digo Al plan B Que es Hacerla aquí Al revés Y empujar Y ahora Esto lo vamos a usar Al contrario Claro Para llevarla más Hacia atrás Exacto Para que luego digan Que lo hacemos Todo perfecto Y que No es verdad Que tiene que haber Tomas antes Esto está pasando Ahora mismo Y ustedes lo están viendo Pues Más o menos Está por ahí Ahora está ahí Y ahora ya Le damos la vuelta Esto me voy a llevar Para atrás Para no forzar la varilla Lo apretamos bien El otro día Se nos escapó Y esto se ha puesto Un poquito más duro Que tenga que comprar Tres en uno Y nada Otra vez Ponemos la varilla En su sitio Hacia arriba Ahora si está Cerramos Y ahora Otra vez Ahora si está Si hay un poco De basebute Luego lo hacemos Al contrario Lo echamos hacia dentro Y ya está Vale Pues bueno Vamos a pasar Lo que es la pega Que usamos Una doble pega Que se llama Un 50% Aproximadamente Si son dos compuestos Que al unirnos Aprovechamos Nos aprovechamos De las tarjetas Con el 86 Vamos a tapar El 86 Y esa es la media La media del 86 De la bolita Ahí Y ahí tenemos Lo que necesitamos Para que se quede Compactado Y pegado Ahora Lo que hacemos es Otros 20 años más Mezclarlo A no ser que un fabricante De palos Insista en la posibilidad De que cambie de palos De nuevo Pero yo nada No tengo ningún problema Que si quieren Encima nos pueden mandar El material por separado Y lo unimos aquí Eso Ahí Y ahora Ya lo que hacemos es Cogerlo Lo echamos dentro Que bien queda Y ahora vamos a Y ahora vamos a apurar Esta parte En el propio palo En el propio palo Bueno En el propio palo En la propia varilla Aquí no se tira nada Aprovechalo todo Habíamos hablado muchas veces De grabarte Y tal Y al final Lo hemos conseguido Pero mucho más Divertido Y mucho más exacto Y ahora ya Yo me gusta hacerle esto Para que la pega Se vaya Extendiendo Por toda la cabeza Del palo Y ahí Exacto Vale Ahora Que vamos a hacer Dejar que se seque Vale Voy a poner Parece que se viene La cabeza Para acá Y vamos a Para que luego Cuadre bien La cabeza Del palo Ahí Perfecto Vale Perfecto ¿Qué hago Para sujetar El palo también? Pon una poquita De cinta Sí, te queda bien Vale Lo que hacemos Lo que hacemos es Rodearlo Y lo que vamos a hacer Va a ser Aprovechar Y cambiamos el grip De esta manera Podríamos hacerlo Porque la cabeza Porque la cabeza del palo Ya no se mueve Está en su sitio Vale Pues pasamos ahora A sacar esto Vamos a hacerlo un poquito Más rapidito Para Quitar esta máquina Y pasamos Y pasamos A cambiar Y pasamos De aquí Todo Vamos Más Más directo Imposible Me has puesto Unos grip Además Y ahora Usamos Esta parte De aquí Para conseguir Cuadrar aquí El palo Adaptamos Esto Un poquito El proceso Del recorte Del recorte Del grip antiguo Lo vamos a pasar Muy deprisa Porque Verdad Porque si no Esto se quita Es un poco pesado Lo hacemos Sin hablar Eso es Y lo hacemos deprisa Y lo hacemos deprisa Ok Ok ¡Suscríbete! ¡Joder! Se me va a atacar aquí ahora No hay problema en ahorrar porque no se apure. Pero es preferible que pase de prisa porque este es el pañazo del proceso. No vayas tú de prisa, vete tranquilo Ya, ya lo tenemos y me vas a poner la empuñadura igual que las demás Además a mí me gusta jugar sin guante y por eso vamos a usar este semicordado Y es muy cómodo además Pasamos a poner el gris que lo que hacemos es calcular hasta dónde tiene que llegar la cinta Con tecnología punta como pueden ver Muchas veces yo creo que hay que saber adaptarse para adaptar las cosas Si es que tampoco hacen falta más, de verdad Y yo esto antes lo hacía más artesanal, luego ya compré estas dos máquinas que he enseñado Y es un poco más sencillo, pero yo esto lo hacía en mi casa con esto Y ya está Y luego ya pues me lo traje aquí a la tienda para aprovechar los tiempos huecos Claro Me quedan francamente bien, porque a mí me ha sorprendido la exactitud o el buen tacto que tiene además el grip Y es que de reconocer que no había cambiado los grips en 20 años en los palos Y no estaba muy mal Bueno no estaba mal, la verdad que no Además se han despegado bien, hay otros que se han cristalizado totalmente Si los cuidé, pues los iba lavando, echándole cremita, era toda una historia Y los mantenía Pero si es cierto que los grips hay que cambiarlo para un jugador medio entre uno y dos años yo creo Si A ver, es que como tú sabes, soy muy cuadriculado Si, si Ahí Este por aquí Aquí lo importante está Encuadrar bien la cara del palo Con estas ratitas que hay aquí ¿Vale? Para que luego cuando pongamos el grip Este totalmente en línea con la cara del palo Es la parte un poquito más compleja a la hora de hacerla ¿Vale? Ahora vamos a pasar a poner esta que tengo por aquí Si, ahí es donde te hace falta Que aquí es donde me hace falta esto nada más Para el disolvente que necesitas Hay gente que lo ha hecho con gasoil, con gasolina Hay unos grip, unas cintas que ya son al agua Que no huelen tanto Yo sigo con lo tradicional Le he hecho mi poquito disolvente en lo alto Lo agitamos un poquito para que se embalne por dentro Echamos el sobrante por aquí Y ahora, aunque suene mal, se la metemos Hasta el final del todo Entra muy muy bien Ahí Queda muy cuadrado Y perfecto Y el palo queda un nuevo Esto hay que dejarlo secar 24 horas ¿Verdad? Exacto Tanto la cabeza del palo como el grip Y ha quedado francamente bien Lo probaremos mañana Pero si te parece probamos el resto de palos Porque me has cambiado 14, ¿no? Exacto No, perdón 12 Que todavía El drive y la madera 5 no hemos decidido No hemos decidido cambiarla Exacto Y entonces Yo creo que lo mejor es que lo vean ustedes ahora en el campo Vamos Y lo probamos Y lo probamos Vengan ahora con nosotros No hay ni corte ni nada Vamos directos Del tirón para allá Vámonos Mira, he cogido unos cuantos palos, José Que a ver si los limpio Que vaya guarro Y tú me has cambiado El grip de todos De todos Menos este Que no lo has cambiado Pero le has añadido una ayuda para mí Que con la rodilla me viene muy bien Deja una bolita en el suelo Sí, voy Que vean cómo funciona Mira Le damos Pla Se abren las pinzas Y para los que estáis un poquito fastidiados De la espalda y de la rodilla Yo no tengo problema de la espalda Solo tengo de la rodilla De momento ¿Y ya? No, y me evito Me evito De ramos Ahora es muy cómodo Aquí hay gente que lo usa Y no es nada caro Que tengo que Con el 2,5 euros 3 euros puede ser No creo que llegue a más Y es un buen chisme Me has aconsejado además Que me mantuviera el otro pad Porque yo tengo mucha confianza en él Exacto Me has cambiado el grip Para ponérmelo más o menos igual Para lanchito y cómodo Exacto Lo que hemos hecho ha sido Poner un grip igual que este Pero en versión un poquito más gordita ¿Vale? Y mantener los dos pads Porque yo recomiendo Que no Cuando cambiamos de pad El otro pad No lo Lo eliminemos Lo eliminemos O lo vendamos Sino mantenerlo Y si es posible Tener Pues bueno Este que tiene la cabeza Más grandecita El grip un poquito más gordo Este La cabeza más fina Y el grip Porque muchas veces Al final es cuestión de confianza Si Déjame una bola ahí Voy a ponerte bolas Si tú por ejemplo Yo que sé Pues Hoy Te coloca Te coloca Te ves bien Y la metes Bueno 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 Va a salir más fuerte Hombre Es que Muy bien Ese sí ¿No? Y sin probar ni nada Sin hacer dos comas Ni nada Por lo estilo Pero por ejemplo Este pad Para mí Ha salido un poquito más fuerte Que ese Sí Entonces Ese tipo de cosas Que tenemos Ese día Ese campo Exacto El grip más rápido Tal Pues tenemos Dos o tres pads En la bolsa O en el coche Mejor dicho Porque solamente Puedes llevar uno Más que nada Porque Son catorce palos Nada más Lo podemos llevar En la bolsa Pero llevamos Un par de pads O tres En el coche siempre Y Pum Joder No la meto Tás que cuate Párate que voy a ir Al coche a por otro Y ya está Cambio rápido Y fuera Antes de salir Vale Los voy a probar Porque no los he probado todavía Ahí luego ya enseñamos El resto ¿Vas a probar los dos o qué? Sí Sí Dame una bola De por ahí Bueno Dejamos la otra dentro Porque deduzco Que la vas a meter ¿No? Sí Ya las metemos las tres Este ha sido mi pad De toda la vida De los grandes éxitos De los grandes fracasos De las victorias Maravillosas Y de las extremas Últimas posiciones Que también las he tenido Uno no Última no Penúltima Va lentamente Va lentito Exacto Y ahora coge este Que verás como sale Con este pad Sale un poquito más fuerte Sí Hacía tiempo Que no le pegaba Luz con el otro Uy ¿Has visto que sale un poquito más fuerte? Mucho más rápido Vale Entonces a lo mejor Para un campo determinado va bien Para un gris lento Pues puedes coger este mejor Sí, sí Y para un gris que esté un poquito más Perdón Un gris rápido Este y un gris lento Puedes usar ese Mismo movimiento Diferente resultado En función del pad No, muy bien Me viene muy bien Además son muy cómodos Es que no los había probado todavía Porque estaban en proceso de secado Como hemos hablado De las 24 horas Voy a aprochar con los tres palos Un rodadito Uno por alto El pichi, ¿no? Sí El sand ni lo he probado todavía Ni tampoco El 60 Porque se ha producido también un cambio No en la varilla Que es la original Sino que me has cambiado Lo que son las empuñaduras Que me viene muy bien Eso Yo con mi palo no lo hacía No sabía que se podía hacer Vale Toma, voy a probar El sand Así que puede pasar Que tenía Una varilla De grafito Que se movía Y le hemos puesto una varilla De un sand Que tenía ya la cara del palo Un poco de destrozadilla Sí No, no De destrozadilla no Estaba Estuvieron así Que no se pudiera pasar No había estrías ya No, no No había estrías Bueno Todavía Venga, vale Vamos a ver Es el primer golpe Que doy con él Voy a adelantar Un poquito las manillas Correcto Bueno, muy corto Pero va No, pero te das cuenta Que se ha frenado muy bien Sí, sí Es que al final Este golpe Como lo ha hablado muchas veces Es más bien De un hierro 8 Sí A rodarla Pero se ha frenado bien Se ha frenado perfecto En el sitio Estamos yendo al 1 Que es más complicado Y por alto además Pero es que había que probarlo Claro ¿Has visto? Mira que Se frena Se frena bien ¿Eh? Se frena muy bien Voy a probar A ver ahora por alto Con el 60 Y Totalmente diferente Excelente Además es que a mí me gusta jugar Todo Sin guante Porque me encuentro mucho más cómodo Ahora voy a ir por alto Y el cambio también aquí se nota Porque tenía este grip Que me lo has cambiado Me has igualado El 60 y el 52 Con un grip muy cómodo para ello Un golpe limpio Pero claro Me queda recorrido Claro Dame aquel Ahora le tengo que coger ahora Aquí va a ser más fácil Porque el rodadito Es súper más sencillo de hacer Más que nada Porque me lo recordaste Estuve el otro día Que yo no lo estaba utilizando Mejor un 8 Para esta distancia Lo que decías Sí Yo creo que un 8 Dele quitando un pulín De cara al palo Entra mucho mejor No, no, tú no Que tienes un pichi Ya, ya Estás muy bien colocado Un poquito la cara al palo cerrar Que al final tienes como si Casi un 9 Y haces fomentas Que la bola ruede Bueno Me he pasado Pero aún así ¿Has visto el segundo bote? Como iba bien tocar Iba bien tocar la bola Engancha un poquito Y he hecho ahí Pero la verdad es que ha rodado sobradamente Un cambio Ahora es practicar Un poquito ¿No? Porque Como ya lo digo Yo soy profesor de gol No la Virgen de los Urdes Esto Vamos a probar un 7 Allí Y para que lo vean Venga, vamos a la mancha práctica Venga Porque es que ha sido un cambio brutal La situación Fíjate lo que influye Lo que decía mi mujer ¿Verdad? Que nos lo decía La impresión que había tenido Al grabar el programa Lo importante que es tener La varilla Las cabezas bien colocadas Y la ayuda de un profesional como tú Que además esto lo haces Por internet también ¿Verdad? Sí Vamos a colocarlo en la página web Para que la gente pueda venir Tenemos un gran proyecto ahí De una página web potente De tiendas De material de gol De clases online Presenciales Bueno, eso Nos queda todavía Un par de meses Pero lo vamos a hacer Vamos para allá ¿No? Vámonos Oye Esas son las bolas de la federación ¿No? Andaluza de golf Como ha dicho En otros programas Pablo Te damos una buena relación Con la Fede Y mira Tuvieron el detalle De mandarnos unas bolas de práctica Que evidentemente Para nosotros Ahora que estamos Con la promoción del campo Es muy importante Muy importante Sí, muy importante Oye, voy a probar el 7 ¿Vale? Vale ¿Te has visto cómo te coloca la bola? Ya No, no te tienes ni que colocarla Ni agacharte Esto, la primera no vale ¿No? En la primera es muligan Pues eso hemos cogido 5 Esa es muligan Las otras dos Una con ese palo Y otra con este El 5 ni lo he probado Este lo jugué ayer Y nada, genial Ah, esa era el muligan Esa ha sido muligan No, es que no llevo zapatos de golf Y lo noto, eh Más que un saco ratón, ¿eh? No, pero bueno Me he movido muy mal Con mucho miedo, además Es que ayer estuve con la rodilla Que ya te lo he contado Que me había No sé Que me debí dar un golpe Y lo noté Y además es que se queda colocado el palo Pues yo tengo tendencia A cerrarlo un poco Adelantando las manos Y se queda en su sitio Perfecto Ahí a la ingla izquierda Como te lo digo El puño a la ingla izquierda Y va adelante Bueno, vaya porquería de bola Se me ha ido las manos Se me ha ido todo Esto de la tensión de la cámara También me pasa a mí, ¿eh? Evidentemente No, no, pero estoy bien Estoy bien, estoy bien Tranquilos Lo único que tienes que hacer Le he girado un poquito los hombros No, no estoy girando Y ya está Perfecto Eso ya ha ido bien Eso ya ha sido otra cosa, ¿eh? Sí No hay mucha distancia Es que sin calentar y sin nada, ¿eh? Proverte a pegar bola Y encima grabándote Dame el 5, ¿no? Pero ahí he cogido No, no, ahí sí la has pegado He cogido distancia, ¿eh? Sí Pero es que también tenía marcado las manos Que ahora me he dado cuenta Porque es que aquí dicen que hacemos tomas falsas y eso Pero es mentira, ¿eh? Que va No, no, aquí vamos directos al tema que no tenemos tiempo Bueno, baja, pero bien Un poco de izquierda, pero bien Sí, los 150 metros ahora hay que levantar Esta es la primera vez que daba No fuerzas levantar la bola No, no, estoy forzando Estoy presionado por la cámara, ¿eh? Eso sí Pero bueno, se nota una barbaridad La sensación es brutal Engancho muy bien el grip La mano Perfecto Allá vamos con la buena ¡Ah! Otra vez he fallado Sí Bueno Ha ido un poquito por delante del cuerpo Molestaba un poquito la rodilla todavía Sí, ¿no? Muy bien Una sensación estupenda Gracias, tío Porque me has cambiado completamente los movimientos La situación ¿Cuánto calculamos? Era, más o menos Salía en todo lo que hemos olvidado Los 170 aproximadamente Aproximadamente O sea, tú tienes dos juegos de palos Que ya están pagados Y dices tú Joder, en el comité voy a comprar otros palos No, pero es que este palo me gusta Esta cabeza me gusta Hacemos intercambio Nos envía los palos Los cambiamos Y tienes juego nuevo Por nada y menos Por nada y menos Y además Con unos grips que te van a quedar estupendos Además de colores Sí, sí Muy bonitos Muy cómodos Sobre todo muy cómodos Sí, a mí me gusta mucho Y es un gris Una marca que es nacional Sí, sí Que no es un gris Chino Es del norte Oye, no ponemos el consejo Lo dejamos para el siguiente programa Vale, perfecto Y con esto y un bizcocho Hasta el siguiente programa Hasta mañana a las 8 Eso Volvemos Cuídense Chao, chao Y gracias por estar ahí Prueba de sonido 1 Prueba de sonido 2 Estamos Coaching Gold Radio Televisión Pues Holiday Gold Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano de un sueco Recién llegado a España Y con mucho tesoro Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una base de operaciones Únicamente Con una cochera llena de ropa Que haciendo toda la ruta De España y Portugal Vendiendo toda esa ropa Y esa mercancía Holiday Golf Golf actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos la distribución En Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer allí La diferencia En la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo de problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Golf Group Son Hacer que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Y de la mayor calidad